Uno de los grandes retos que tenemos en materia de turismo sustentable y bueno de cualquier tipo de turismo por específico en el tema que nos trae cada semana a este espacio es la capacitación y es la formación de cuadros especializados. Después de 20 años trabajando en este tema, una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es que la capacitación continua genera conciencia y genera maneras de hacer las cosas diferentes. Sin embargo, el tema de la capacitación siempre es complicado. Primero, porque hay pues algunos temas relacionados con cómo se da la capacitación, en qué contexto, el tiempo que necesitamos invertir en tomar esta capacitación y sobre todo en ciudades y en destinos como los destinos turísticos de nuestro país y en específico de Quintana Roo, la rotación fuerte que hay de personal al respecto. Por ello, estamos muy contentos de anunciarles que desde Sustentur hemos lanzado una iniciativa nueva de capacitación, una iniciativa multiplataforma que además contribuirá de forma importante a que este tema, el tema de turismo sustentable sea un tema cada vez más relevante en México y en Latinoamérica. Hace apenas algunas semanas lanzamos la Sustentura Academy, una plataforma que nos va a permitir y que les va a permitir profesionalizarse en temas de turismo sustentable. A través de cursos en línea principalmente, aunque tendremos otro tipo de herramientas, podremos explorar un poco los conceptos básicos de sustentabilidad, las buenas prácticas que hay a nivel nacional e internacional y sobre todo hacerlo a través de una metodología a nuestro ritmo, a nuestros tiempos y con información muy específica y muy especializada a través de profesionales que llevamos mucho tiempo en este tema. Entonces, les invitamos a que conozcan esta nueva iniciativa, ya sea que trabajen en turismo o no, siempre es interesante profesionalizarnos en este tema y les invitamos a que nos visiten en www.sustentur.com.mx-academy, donde podrán encontrar la oferta de cursos sobre turismo sustentable, sobre cambio climático, sobre comunicación y marketing de la sustentabilidad, para que poco a poco vayamos y sigamos construyendo este camino tan importante y tan necesario en nuestro país y en nuestros destinos, el camino del turismo sustentable.